Este es Leonardo Burguenio, otra vez acá. Sí. ¿Todo bien? Hoy me tocó dos al día. Doble turno. Así es. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Bicicleta un poquito y ahora metro para cambiar de transporte. Pretemporada, ¿no? Para no caminar. No estoy haciendo la pretemporada para el 3 de abril, un maratón en Santiago. Exacto. Ah, y luego te tengo que contar algo al respecto. Muy bien. Toño Prieto. Aquí estamos. Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, esperando. Esperando. Muchas cosas. Esperando. La decisión. Claro. Ojalá pronto. Esta semana debe quedar todo bien encaminado. Eso nos dijo Andrés Facio ayer. Es lo sospechoso de siempre. Ojalá esta semana quede definido el nombre del nuevo entrenador de La Roja. Títulos. Aún no tengo quien le reemplace. Epa. No puede haber hecho el jefe, por ejemplo. Alguien se ha ido y no pensaba en otra cosa. Ah, no, yo no pensaba. Arturo Salá declinó dar nombres de candidatos para La Roja, pero aclaró que maneja varias alternativas porque no quieren equivocarse en la elección. Pero fue a presentar sus descargos al tribunal de disciplina por atraso de su equipo, el Audax italiano en la primera fecha. Ah, pero esas oficinas tienen una puerta que da para adentro. Sí. Todas las oficinas se comunican. Aún no estamos en el cielo. A mí me falta mucho. Y no sé si va a ir al cielo. También hago algunos méritos. En la U, ya van a la calma. Luego de tanta alabanza, hay que tener puestos los pies en la tierra, dice su entrenador. Y agrega, debemos responder a las expectativas que nosotros mismos hemos creado. Ah, y Fabián Monzón, debuta mañana ante San Luis, tiene ojos solo para ella. Enamorado. Alguno que esté enamorado. Sí, alguno que le brilla, no sé. Sí. Le late el corazón más fuerte. Fue un matrimonio este sábado, alguien que estaba con los ojos solo para ella. Maripositas en la guata. Saludos, don Pipa. Volaba. Claro. Estaba en el cielo. No era el único. En la católica no quieren siquiera pensar en la goleada de la U, en los líos de Colo-Colo y en la eventual quiebra de Wanderers. Únicamente les interesa la copa. Y por eso no quieren distracciones. La política es paso a paso a la corona. ¿Cómo? Paso a paso. Como el mostaza. Esa debe ser de las peores frases que... No, pero fue campeón. Conozco en el mundo del fútbol. Fue campeón, mostaza. Porque es del mundo del fútbol. Para que no se enoje. El universo. El editor. Nosotros no tenemos un quiebre. ¿Cuántas veces? Qué delicado. Yo tengo muchos quiebres. ¿De cintura? ¿De servicio? Amago, me voy para allá, me voy para acá. Justo Villar dijo que en Colo-Colo los jugadores desearían que la dirigencia se plantea objetivos más altos. Pero a fin de cuentas saben que solo son empleados. Y no queda más que obedecer... Y no queda más que obedecer... ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué dice el DJ? No lo escucho, Ricardo. Saturn 5. ¿Ah, eso dijo? Sí. No entero. Bien. Comenzamos arriba con los sospechosos de siempre en Cooperativa 20 horas, 4 minutos. La pregunta para hoy es a nuestras redes sociales, mandando tu nota de voz a nuestro WhatsApp cooperativa más 56 9 78 88 07 70. ¿Qué consejo le darías a Arturo Salah en la búsqueda del nuevo DT de la Roja? Un consejo para el nuevo presidente del fútbol chileno. Yo le daría una y saldría corriendo. ¿Por qué? Probablemente se nos cae. Ah, ya. Bien, pero dice que ya no es más, Elmer. ¿Cómo? Dice que en una entrevista... No, pero se enojaría, digamos, en el buen sentido. Que antes era más enojón. Sí, ya, en los años aprendió a llevarlo. Que no se va apoyando con los años, se va apoyando menos enojón. ¿No? Por lo menos en mi... Antes era más de pelear, ahora se enojaría. ¿Qué consejo le darías a Salah en la búsqueda del nuevo DT de la Roja? Esperamos tu nota de voz a nuestro WhatsApp cooperativa más 56 9 78 88. 07 70 hashtag pasión en cooperativa en Twitter, cooperativa FM en Facebook. Leo Burgueño, Metro Cuadrado. Hoy le tocó a usted. Vamos. ¿Qué consejos le darías a Salah? Es difícil que uno desde afuera pueda aconsejar a un hombre que hizo todos los pasos en el fútbol. Jugador, DT de dos equipos grandes, seleccionador nacional, presidente de una institución y ahora titular del fútbol nacional. Igualmente el jefe me pide algunos tips para que el ingeniero encuentre al entrenador de la Roja que tanto desvela. Uno de ellos es que sea coherente en esa búsqueda. Es decir, que el plan A y el plan B tienen que tener una cierta afinidad futbolística para estar en el cargo. Si bien cada técnico tiene un matiz distinto, hay una idea madre que los cobija. Después, todos saben que los tiempos le juegan en contra. Porque a esta altura los mejores DT, y posibles para Chile, están con trabajo. Y los que no, o ya rechazaron la oferta, o no convencen demasiado. Y el convencimiento de los directivos es otro punto para tener en cuenta. Porque el entrenador que llegue, debe contar con el apoyo casi unánime del directorio. Después, los resultados y el juego convencerán a la minoría. O también puede ser al revés, como en toda apuesta. Y poder acceder a un descuento de 25% en el valor del arancel es otro beneficio para los vespertinos de Universidad Mayor. Únete a ellos en umayor.cl slash vespertina. Tu nueva hora para lograrlo. Válido. Hasta el 31 de enero. Pero voy a seguir sosteniendo que el rechazo de Manuel Peregrini a una posible opción de la selección lo deja complicado el tema. Lo deja complicado. Pero no era lógico. A mí me sonaba lógico. Tú me dices, Arturo Salah, el presidente de la NFP. No, lógico que dijera que no en este momento, como Berizzo, porque tienen contratos vigentes. Pero más allá de un contrato vigente. O sea, yo siento que la NFP no debe excluirse de intentar contratar a alguien que tenga un contrato vigente. O sea, si tú quieres tener algo bueno, evidentemente, habitualmente los buenos están contratados. Habitualmente. A veces hay momentos en los entrenadores que, bueno, renunciaron, terminó el contrato, se quiere tomar un rato. Hay varios de esos casos. Pero si tú quieres algo bueno, habitualmente está ocupado. Y para eso tú tienes que ir y plantarlo. Ahora, probablemente no quisieron que se mezclara el tema de una cercanía y una amistad con un trabajo profesional. Yo creo que era un error. Porque creo que Manuel Peregrini tenía todas las competencias necesarias para dirigir una selección. No solo la chileña, sino cualquiera. Ya hizo su carrera y ha dirigido en el fútbol de más alto nivel. Creo que es el gran punto y difícil. Me da la sensación de que seguir por el lado de la idea bielsista está medio agotada. Creo que está medio agotada. Eso fue de San Paoli. No bielsa, no berizo. Lo veo cada día más lejos. No solo porque tiene un contrato, sino por lo extrafutbolístico. Y eso, digamos, causó un mmm en la NFP. Así que tendrán que ir por otro camino. Y ese otro camino probablemente van a ser nombres que no estén en el primer nivel mundial. Yo siento eso. Hay que tomar en cuenta que el que va a elegir San Marturo Salah, él tiene una concepción del juego, una idea de fútbol. Probablemente él se identifique con ese tipo de jugador. También es un punto fuerte porque el llamado bielsismo aflora por todos lados y al bielsismo se le carga todo lo positivo y nunca lo negativo. O sea, cuando gana el bielsismo y cuando pierden los bielsistas, no, no pierden el bielsismo, no pierden por otro motivo. El jugador. Claro. Vamos a escuchar voces. Arturo Salah, el presidente del fútbol chileno, habló en Asunción donde comentó el estado de avance en la búsqueda de un nuevo entrenador. Sí, no me voy a dar nombres propios porque no es posible. Estamos viendo diversas alternativas. Estamos estudiándolo y lo estamos haciendo con la calma, que la urgencia nos está poniendo. Sabemos que hay urgencia, pero tenemos que hacerlo con calma porque es un tema que no queremos equivocar. De manera que hay varias alternativas que se están manejando. ¿Se puede decir uno de los nombres? No, cuando haya cosas concretas ahí la diremos. Andrés Facio, el vicepresidente del fútbol chileno, habló acá en nuestro país sobre la opción de Marcelo Gallardo, el actual entrenador de River de Argentina. Y también le preguntaron por alguna opción nacional. Esto dijo Facio. Diego Gallardo, lo único que he dicho es que lo encuentro muy buen técnico. Eso es todo lo que tengo de referencia. ¿Pero está dentro de los dentarías? Si existiera la alternativa, pero de la información que yo tengo es que él está con contrato vigente, con River, con proyectos importantes. Entonces es una alternativa que es muy interesante, pero muy difícil. ¿La idea es que usted no esté con trabajo? No, 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 ahí hay, manejamos un conjunto de alternativas que, dentro de los cuales hay técnico en distintas situaciones. ¿Mario Salas? Mario Salas, Mario Salas, Católica. Sí. Buen triunfo. Hay que felicitarlo. ¿Me gusta usted como técnico, Mario? Mario Salas, sí. ¿Le atrae la propuesta? Sí, sí, es un técnico muy interesante, distinto, novedoso, sí. ¿Lo veo con el buzo de la selección? No, lo veo con el de Católica. Ya. Y como está ganando, está bien. ¿Lo quiere dejar allá nomás usted? No, dejémoslo tranquilo también. Está haciendo su trabajo muy bien. Ya, me da la sensación de que Mario Salas corre descartado. Está dirigiendo un equipo, dice Facio. Es que creo que vayan a apuntar cuando, o sea, interpreto, es difícil interpretar a alguien, pero interpreto lo que dice Facio, que cuando habla de buscar entrenadores, con contrato, habla de buscar entrenadores con contrato afuera, para no intervenir en el fútbol nacional. Sí, esa es la sensación que queda para ti, Toño. O sea, yo siento que la NFP no debe privarse de conversar con nadie que crea capaz de dirigir la selección. Si tú me pidieras nombres dentro de Chile, hoy día que se los pida, yo ya los he dado. Yo creo que entre Pellicer y Sierra están esos nombres intentando interpretar a Salah, Gustos de Salah y más de alguna conversación con él. Antes de que sea presidente de la NFP, por supuesto. Eso. Ahora afuera. O sea, yo creo que para elegir el entrenador hay varias aristas que hay que tomar. Una es que ese entrenador que se plante en este grupo de seleccionados chilenos, que es un entrenador que tenga esa capacidad de manejar un grupo, que tenga una personalidad de buen manejo y cuando tiene que ser fuerte, debe ser fuerte. Debe ser fuerte. Debe ser una persona que tenga un reconocimiento de parte de los futbolistas. Eso es muy importante. O sea, para que te respete alguien que juega en el Barcelona, en el Bayern Múnich, en el Arsenal, en la Fiorentina, en el Inter de Milán, en el Olympique de Barcelona. Tú tienes que o ser un entrenador reconocido, reconocido por logros o por trayectoria, o por manera de manejar los grupos. Por manera de trabajar. Y trabajar. Y además, o haber sido un jugador también destacado. O sea, que jugaste en esas grandes ligas y que sabe lo que es moverse con egos, con conductas, con distintas necesidades que tienen esos jugadores más allá del fútbol. Por eso es difícil la elección. Por eso es difícil. Por eso algunos entrenadores, tú, puedo decir, este se aleja de eso y otro se puede acercar a esto. Si tú me dices Gallardo. Gallardo fue campeón de una Copa Libertadores. Sudamericana. Y Sudamericana. No tiene una larga trayectoria como técnico. Campeón en Argentina, en Uruguay. Sí, pero eso tiene una trayectoria corta, de tres años, cuatro años. Pero no ha tenido una experiencia a este nivel. Fue sí, jugó dos mundiales. Estuvo en dos mundiales, en plantel en el 98 y en el 2002, con Argentina. Juguó en Europa. Tiene ciertas condiciones. Ahora, ¿será capaz de manejar a este plantel? Este plantel está duro. Está muy verde para ti. O sea, yo dudaría en esa faceta. Yo dudaría de esa faceta. Porque tuvo un camarín difícil, el de River, el del año pasado. Estaba Teo Gutiérrez, por ejemplo. Y hubo muchos problemas. Sí. Y hubo muchos problemas. Lo sube. Claro, va aprendiendo, va aprendiendo. Sí. Va aprendiendo. ¿Cuántos años? ¿Tiene cuarenta? ¿Cumple cuarenta este año? Sí. No, no. Va aprendiendo, digamos, de esas experiencias. La edad. Usted fija con la edad. A mí la edad no... Los buenos son a toda edad. Te aporto un dato para la gente que no sabe la edad. Para que no lo googlee, le digo que tiene cuarenta años. Me parece que tiene una experiencia, tanto a nivel de jugador como de entrenador, que lo sostiene, digamos. Y además, el mejor River jugaba bien. Que no es este, porque ya se fue desangrando en el camino. Se le haya pasado. Y el Nacional de Montevideo jugaba bien. La plena parte de la Libertadores. Ahora, está alejado de... Digamos, no tiene una cercanía de lo que es, probablemente, fineza de los jugadores. Más allá de que se conoce, digamos. Me refiero al corto tiempo que él tendrá de asumir algo. ¿Vos crees que Lazarte tiene una cierta cercanía con Salah? ¿Futbolística es una asimilidad? ¿Vos crees que sí? Sí. Sí. Y personal también. ¿También personal? Sí. Y Lazarte tiene una cercanía con Claudio Grabo. Lo dirigió en la Real Sociedad y tiene relación con él, con el capitán de la selección. O sea, ahí uno puede sumar también puntos a favor, puntos en contra. Y así. Pellicer ha sido una persona que ha trabajado con Salah. Sí, pero no ha trabajado con los jugadores. No, pero... Pero ese trabajo... ¿Jugó Medel? No, no, claro. Sí, ha tenido algunos jugadores, probablemente, seleccionados. Pero es un entrenador ya hecho y derecho maduro, que sabe todas las internas que se viven en la selección. Y sabe... Y tiene una personalidad para manejar a esos grupos. Si usted cree que es el mejor maestro de Chile, entonces inscríbase en GranFeriaDeCapacitacion.com o con el capitán de su tienda más cercana. No se pierda esta oportunidad. Zodimac, constructor más ahorro, más progreso. Preguntamos hoy, ¿qué consejo le darías a Salah en la búsqueda del nuevo entrenador de La Roja? Dice Héctor Alarcón, en el hashtag Pasión en Cooperativa. Dice... Christopher Salah, invite a Harold Mayne Nichols, compren pasajes a Rosario y devuélvanse con Marcelo Bielsa. A terminar lo que empezó. Christopher dice... Ramón Santibáñez, llevar a alguien con el carácter suficiente para soportar las críticas que se vienen, cualquiera no aguantaría la presión. Esperamos tu nota de voz en Cooperativa Má, 56-978-8807-70. ¿Hay horario ya para que debute el nuevo seleccionador? 20-30. Jueves 24 de marzo. Exacto. Estadio Nacional. Estadio Nacional frente a Argentina. Fácil el debut. Estadio Nacional. Muy fácil. Escuchemos al capitán de La Roja, Claudio Bravo. Habló en España, en entrevista con Canal Plus. Un anticipo en este medio español. Habló de su relación con el alemán Marc-André Ter Stegen, el portero suplente en la Liga del Barcelona. No, bien, bien. De trabajo, de compañerismo. Creo que es una relación también que por ahí se ha tratado de sacar un poco más allá y fuera de contexto, buscando un poco la polémica. Otras cosas que dijo Bravo, que serán detalladas el día jueves en esta entrevista en el Canal Plus de España. Dijo, me pareció raro no estar en el once ideal de la FIFA, viendo que había porteros que no habían jugado ni ganado lo que yo gané. Pero eso no me saca del foco principal, dijo Claudio Bravo. Sobre Bielsa, Sampaoli y Casillas. También habló Claudio Bravo, dice de Bielsa. Ha sido el técnico más exigente que he tenido. El que más partidos sacaba al jugador de Sampaoli. Hizo un trabajo muy serio y constante en base al sacrificio y nos sentimos una selección ganadora. Sobre Casillas, se ha sido muy duro con Casillas, viendo lo que ha hecho a nivel futbolístico y viendo cómo es como persona. Se le ha maltratado en el Real Madrid, dijo Claudio Bravo en esta entrevista con el Canal Plus, que será emitida el día jueves por este medio de comunicación español. Habrá que estar atento, a ver si habla algo más de la selección. Los españoles te muestran la parte que les interesa a ellos. Claro. No sé si habrá alguna, probablemente debe haber algún par de preguntas. El silencio de Claudio Bravo para este tema es... Bueno, algo significará para él. ¿Es curioso? No, bueno, está en su derecho. Está en su derecho, estará esperando acontecimientos. Yo creo que tienen que esperar los jugadores. Sí, sí se jura. ¿Qué va a ser? Pero, o sea, un capitán siempre... Algo puedes decir, lo lamento, espero que venga alguien bien. ¿Qué de sus sensaciones? No, para qué es el desarrollo. Está bien. O sea, yo... O sea, es absolutamente respetable y también tiene un rasgo de lógica. Pero también puede tener la de emitir algunos conceptos. Le agradecemos a San Paolo y lo lamento. Espero que esto se arregle bien. Veremos. Veremos qué sucede con esa entrevista. ¿Cuándo dices tú? ¿El sábado? ¿El jueves? El pasado mañana. Sí. Que tus pies no pidan la hora. Relax. Fit de Skechers. Es la comodidad y el estilo que buscas. Ingresa a Skechers.cl. Elige tu modelo favorito y disfruta con cada paso. Gonzalo Quirós nos viene a contar de la Universidad de Chile. Mañana se inicia la tercera fecha del clausura en Quillota, frente a San Luis. Veinte horas. Transmite Cooperativa al Aire Libre. ¿De cuál uno vienes a contar? ¿La de? ¿Juego con Antofagata o la de Nacional? De la Universidad de Chile que quiere ir paso a paso. De San Gógeno. Paso a paso. ¿Ya? Sin volverse locos, dicen. No quieren saber nada de apodos. Nada. Ni siquiera para el técnico. Hoy día le preguntaron a la de Cachese si se sentía cómodo que le dijeran el león. Dijo, bueno, el león es el apodo del clubio. A mí solo díganme Sebastián. ¿Ya? Ah, pudo ser compañero de curso incluso del Leo Burgueña. La Universidad. Es el mismo curso. Ah, ya. Pero él terminó en dos mil doce. Dos mil doce. Los jugadores le tenían un apodo antes de los de la U. Curso de entrenador. Curso de entrenador, sí. Él lo terminó en dos mil doce cuando estaba en la U todavía. Ya. Yo termino recién en abril y en abril tengo que rendir el final. Sí, y bueno, que dentro de todo... La pregunta se repitió. No. ¿Quién? Cachese, no sé. Usted. No, no. El DJ. No se ha echado ningún ramo. No se ha echado nueve de promedio. Muy bien. Los jugadores le tenían un sobrenombre. ¿A quién? ¿A el Cachese? Antes, cuando estuvo... Cuando ganó la... ¿Me lo cuenta ahora o después fuera de micrófono? Los jugadores no se lo han contado todavía. O sea, hay varios que están ahí todavía. Bueno, el Cachese que ya está plasmando su esquema, su trabajo, su método y lo ha sentido muy bien por parte de la recesión que tenían los jugadores, el trabajo de Cachese, que mantiene unido al plantel, el desayuno, luego el entrenamiento, después el almuerzo. Eso es algo que ha ido trabajando constantemente desde que llegó, en conjunto con Nicolás Díez, su ayudante técnico, y también Paqui, Francisco Medellini, quien trabaja con también los jugadores más jóvenes, sub-20, que el Cachese tiene considerados ya dentro del primer equipo. Pero goleó la U a O'Hins de Rancagua 8-1, empató con Antofagasta y el Cachese, por lo mismo, quiere ir paso a paso. Y para él, todo es con cautela, más allá de los elogios que puedan recibir por el gran actuación frente a O'Hins de Rancagua. Nosotros tenemos las cosas muy claras. Un titular en el diario, después de Antofagasta, decía pocas luces, y después dijo una planadora. Bueno, no estamos ni en el infierno ni en el cielo, estamos en la tierra. Tenemos los pies bien sobre la tierra, estamos muy llerenos, estamos muy tranquilos, sabiendo de que nosotros no nos creemos nada de todo lo que nos dicen. Los futbolistas les generaron expectativa y por suerte pudieron estar a la altura. Ahora somos presos de esa expectativa que hemos generado y vamos a trabajar día y noche para poder cumplir la expectativa que despertamos. ¿Les parece exagerada o normal esta expectativa que habla Sebastián B. Cachese tras anotar 8 goles, que no es menor? En el año 2016, si un equipo hace 8 goles, los hinchas creen en el campeón de la galaxia. O sea, van a dar la vuelta, ya están preparando el festejo. Es así. Ahora, que tú intentes, claro, y más si son periodistas hinchas. Mirando a algunos titulares, sí. Y más si son periodistas hinchas. No, pero está bien, pero me parece lógico. Pero es evidente que un equipo, más allá de las cifras, si tú ves un equipo jugar con esa convicción, lo que vi, más allá de los goles, un equipo con convicción, lanzado, seguro, tomando riesgos, entendiendo que iba a tomar muchos riesgos, pero también le llegaron, porque cuando se gana, a veces... Comienza perdiendo, incluso. No, no, más allá de eso, pero cuando se gana, muchas veces, muchos aspectos quedan tapados. Pero yo siento que sí, yo vi como la esencia probablemente de lo que quiere que su equipo ejercite o exprese en la cancha. Yo creo que es para estar optimista, porque además los jugadores que se contrataron, jugadores ya aprobados. O sea, estos claramente van a sumar, para mi gusto, los tres van a sumar. ¿Deberían? No, yo creo que van a sumar, o sea, más allá de... Ya están probados, o sea, un monzón tipo probado. Tiene esos achacos que a veces golpea mucho, se va expulsado, es bueno para echar en la refriega, pero un tipo, un lateral que ataca, de buena pegada, que va al ataque. Buen cabeza. Que es lo que le gusta a este entrenador. Yo creo que es para entusiasmarse, por supuesto. Por eso hablar del paso a paso, y me acuerdo del Racing de Merlo, o sea, hay una presencia distinta. El Racing de Merlo había que verlo con pijama y la luz apagada, porque uno se quedaba dormido a los dos minutos. Pero llevaba cuántos años sin ser camionado. Pero el paso a paso de Cachese es en relación al relajo, a creer que ya tienen todo resuelto como equipo, que los titulares son indiscutidos, que nadie más sale del once inicial, que el esquema ya está definido, todo eso. O sea, Cachese sabe que fue un triunfo más que importante el que obtuvieron ante Higgins, pero de todos modos sabe que también cada partido tendrá su afán. No estaba contento con este partido de mañana frente a San Luis porque le adelantaron el encuentro y por ende tuvo poco tiempo para poder armarlo. Y también entiende que, por ejemplo, el partido contra River Plate de Uruguay va a ser absolutamente distinto y en un mata-mata, o sea, es la clasificación directa a un grupo. Por ende, quiere ir ahí. Sí, además va a ser con un equipo que va palo y palo, un equipo de Carrasco. Pero a mí lo que me gustó de la U en los dos partidos fue, lo que decía Gonzalo, empezó los dos perdiendo, tuvo rebeldía ante la adversidad. Empezó perdiendo con Antofagasta, empezó perdiendo con O'Higgins. El equipo de a poco le va encontrando la vuelta sobre la misma marcha. Fue haciendo ajustes, ya metiendo a Jara en la saga central, moviendo a Suárez, ahora va a entrar Monzón, Espinosa que le dio más juego que, por lo menos en este partido, de lo que había mostrado Guzmán Pereira. De hecho, Guzmán Pereira ingresa el otro día y lo pone de marcador central. Le llegaron, obviamente. Hoy repasábamos entre el minuto 65 y el 79 que hace el cuarto gol, el quinto gol, la U. Ahí Lescano tiene tres situaciones claras de gol. Y después también le volvió. Que podría haber metido en el partido Higgins. O sea, no tuvo para hacer por lo menos un gol que ya ahí te mete de nuevo en el partido. Viene el quinto y se terminó todo. Obviamente que al hacer un equipo más corto, porque claramente la línea de fondo se para mucho más adelante de lo que se paraba con Lazarte, le va a dar más opciones. De hecho, Jara, a mitad del campo, moviendo pase. Sí, así viene el gol de Antofagasta. Veinte metros. Antofagasta le colocan tres pelotas a las espaldas. Son tres offside. El cuarto que no fue offside fue el gol de Orlando. Otro tema, Gonzalo Quirós, que abordó BKHS en esta jornada. Claro, porque, bueno, si bien ya ha sabido que Johnny Herrera a fin de mes va a contar nuevamente con licencia para conducir. Esto tras el lamentable accidente que, bueno, con resultado de muerte, que dejó al arquero de la U y de la selección con tres años de suspensión de su licencia. Y, bueno, han sido diversos los comentarios que se generan, obviamente, por este tema. Y BKHS salió a respaldar a la hora capitán de la U, dando a conocer también un punto más humano del meta de la U. Johnny es nuestro capitán. Es un capitán que siempre está pensando en lo que más necesitan, en lo más débile. También le ha ayudado a mostrar otra imagen. Y, bueno, para él es una oportunidad nuevamente. Él cometió un error, fue condenado por eso, pero me parece que merece una oportunidad nueva sin ser prejuzgado todo el tiempo. Lo veo con unas ganas terribles de mostrar realmente quién es él como persona. A mí siempre me ha generado o me ha despertado esta dualidad, ¿no? De decir por qué se muestra de una manera que realmente los que lo conocen saben de cómo es él, ¿no? En el día a día. Da a entender que es un personaje Johnny Herrera en sí mismo. Que vende un personaje para afuera y que es otro personaje para el interno. Y es verdad, en la U suele ser así, no tan solo con sus compañeros, sino que con la gente que trabaja en el CDA, tiene una disposición distinta, diferente, que uno va conociendo en el día a día, ¿no es cierto? Claro, para la prensa, para afuera, es un personaje siempre polémico, el capitán de la U. Sí, para sus compañeros de profesión también. Sí, claro. Pero también generó una imagen hacia la sociedad con un accidente y con otras acciones. Está bien que su entrenador, de alguna manera, le dé un respaldo, pero yo siento que hay que tener cuidado con esos límites. Cada uno, digamos, es cierto, bueno, BKHS le da un apoyo público para un tema difícil, o sea, complicado, donde evidentemente Johnny Herrera tuvo que sentarse delante de varios jueces. El cual ha enfrentado dos monos, claro. Sí, no, por supuesto, pero es un tema contradictorio. O sea, es cierto, Johnny Herrera podrá ser una buena persona, probablemente, con su familia, con su mamá, con sus amigos, con sus compañeros, pero en esa posición que tiene destacada, yo siento que debiera tener mayor aporte hacia la sociedad, y en el fútbol sobre todo, ser un amigo de la pacificación del fútbol. Johnny Herrera ha contribuido muchas veces para que esto se incendie. Yo siento que Johnny Herrera, como capitán de la U, debiera dar ese paso, debiera atreverse a ser un pacificador de los estadios, de las tribunas, de la rivalidad deportiva y no ser enemigo de sus continentes. Formación de la U para mañana, duelo frente a San Luis, tercera fecha del clausura, lo transmite Cooperativa desde las 19.45 en el Lucio Farinha, Gonzalo, que hasta ahora de seguro va viajando ya por la ruta 5 Norte, rumbo a la cuesta de Las Chilcas, para ya emprender viaje a Quillota. Túnel La Calavera. Sí, claro. Van hoy día a dormir en la ciudad de Quillota, seguro mañana toman desayuno, buenas paltas que se dan en el lugar, y tiene como principal novedad el ingreso de Fabián Monzón desde el inicio. Tiene que sumar minutos el lateral argentino, y bueno, lo quiere de Cachese ya a punto para enfrentar a River Plate de Uruguay por la primera fase de la Libertadores. El equipo será con Herrera en portería, Corujo, Ramírez sub 20, Gonzalo Jara y Fabián Monzón en la defensa. Medio campo para Matías Rodríguez junto a Gonzalo Espinoza, Lorenzetti, Farinha, dejando arriba a Uvilla y Rubio. Gracias, Gonzalo. Volvió al campeonato nacional y con Experto vuelve a apostar. Usa todo lo que sabes de fútbol y gana con Poya Experto. Y recuerda, juega en donde estés a través de tu mobile. Con Experto, juegue. Elige Maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos, reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza, tu mundo, tu estilo. Auto Fácil Plus de Chilena Consolidada. El seguro con una aplicación para tu teléfono que permite denunciar un siniestro o solicitar asistencia donde te encuentres. ¿Nos vamos a la pausa? 20 horas 31 minutos. ¿Qué consejo le darías a Salah en la búsqueda del nuevo DT de la Roja? Esperamos tu nota de voz, tu mensaje de voz. Lo grabas y lo mandas al más 56 9 78 88 07 70. Nos vamos a la pausa. Me encanta viajar. Por eso cuando descubrí que el nuevo plan BCI Advantage tiene la tarjeta de crédito que más millas acumula, que usándola regularmente las millas nunca vencen y que todas mis compras acumulan, obvio que me cambié. Antes tenía la tarjeta más conocida. Ahora es la que más millas acumula. Ingresa ahora en BCI.cl y descubre el nuevo plan BCI Advantage. BCI. Somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. La tarjeta de crédito es emitida por BCI. El programa Advantage es de American Airlines. ¿Y de qué color pinta aún la pieza? Blanco, como la nieve en la cordillera. No, no, mejor azul, como el mar del sur. No, pues blanco leche mejor. ¿Y azul por bata escolar? Un rojo sandía cala, que haría bonito. ¿Y el maestro? ¿Qué opina? Píntela como quiera, señora, pero píntela con pinturas tricolor. De norte a sur los maestros saben. Chile, país tricolor. Si lo que quieres es expandir tu negocio, es porque estás pensando en grande. Moviliza tu negocio al siguiente nivel con el nuevo pack PYME móvil 4G más web de Claro Empresas. Equipos desde costo cero. Ten tu propia página web, más 5 cuentas de correo gratis, y obtén un 10% de descuento contratando en enero. Porque para ser PYME, hay que pensar en grande. Contrata llamando al 800-000171 o acércate a nuestras sucursales. Claro Empresas, lo hacemos posible. Cuando en 1853 nace Chilena Consolidada, la primera compañía de seguros de Chile y Latinoamérica, fuimos considerados... Pioneros. Modernos. Adelantados. Hoy, con nuestra nueva aplicación integrada de seguros para estar conectados con tus necesidades, Chilena Móvil, nos consideran... Cool. Vacán. Total. Chilena Consolidada, la aseguradora más antigua de Chile. Ahora también es la más moderna. Descarga Chilena Móvil y lleva la mejor compañía de seguros en tu bolsillo. Chilena Consolidada, 162 años, protegiendo a los chilenos. Nos encontramos con este espécimen en pleno desarrollo profesional. Durante el día trabaja en su nuevo emprendimiento, pero al ocaso no pierde de vista su principal objetivo, convertirse en un ingenierus civilis para potenciar sus proyectos. Está claro que en poco tiempo este vespertino será el líder de la manada. Si quieres formar parte de esta especie de estudiante, únete a los vespertinos de Universidad Mayor. Tu nueva hora para lograrlo. Conoce las carreras, opciones de financiamiento y convenios en umayor.cl slash vespertina. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. Veintiún grados. Veintiún grados en Santiago. Cooperativa. Veintiséis minutos para las nueve. Veintiséis minutos para las nueve. Los sospechosos de siempre siguen al aire libre en Cooperativa. Al ritmo de London Calling. Veinte horas treinta y cuatro minutos. Junto al Toño Prieto y Leonardo Burguenio. Este capítulo de los sospechosos de siempre en Cooperativa. Atención corredores. Atención runners. Leo Burguenio. A ver, vamos. Hazte fan de nuestro Facebook Cooperativa FM. Comparte y estás participando por inscripciones para el Entel Maratón de Santiago 2016. Para cualquier categoría, ya lo sabes. Hazte fan de nuestro Facebook Cooperativa FM. Tenemos seis inscripciones para sortear el 8 de febrero. Le voy a comentar a amigos míos que no se han inscrito todavía. ¿Usted ya se inscribió? Sí. ¿Qué categoría? Veintiún kilómetros. Muy bien. ¿Qué tiempo para este año? Promete. Dos horas. Dos horas. Jugado. Sí. Muy bien, Leo Burguenio. Está entrenando. Por lo menos estoy entrenando. Muy bien. Que no se lesione. ¿Qué consejo le darías a Salah en la búsqueda del nuevo DT de la Roja? En el Twitter, Andrés le aconsejaría que contrate a Martín Lazarte. Leonardo Balviano dice, consejo a Salah, que no sea un DT dogmático. Tanto rechazo al interinato le hace perder buenas oportunidades. También opina Gustavo Osses. Dice, yo le diría que no busque afuera. Está en Chile. Se llama Mario Salas. Saludos sospechosos. Sí, sobre el tema este del interinato. Saludos, perdón. Los saludamos, por supuesto, del interinato. Yo siento que si hay un interinato y dirige solamente en marzo, y enseguida está el otro gran torneo, que es la Copa Centenario en Estados Unidos, la Copa América Centenario en Estados Unidos. Por lo tanto, tendría que asumir un entrenador casi también solo para llegar y saltar a la cancha. Yo creo que tiene que haber alguien desde ahora, preocupado de todos los detalles, de todo lo que significa ir a un torneo donde tú eres el campeón, además. Lo que sí va a cambiar me parece la forma de encarar la Copa Centenario. Recuerden que San Paoli quería ir a jugar esa Copa Centenario con un equipo alternativo para ver opciones. Yo creo que el nuevo entrenador no va a ir con el equipo B, porque también está jugándose un montón de cosas. Y la nueva directiva del NFP tampoco va a querer que ese nuevo entrenador se juegue demasiadas cosas con un equipo alternativo. O sea, se están jugando los dos, el nuevo entrenador y este nuevo directivo de la NFP. Se están jugando de ser el campeón de la Copa América. Y si te vas en la primera fase, hoy día que todo es resultadismo, no importa que hayas jugado bien, pero te fuiste en la primera fase. Y además, económicamente, imagino que te debe reivindicar. Exactamente, exactamente. Cada fase te va significando mayor cantidad de premios. Está difícil el tema de la selección, para mi gusto. Muy difícil. Nicolás del Campo también opina con nosotros. Dice un DT que contrate, no, que Salá contrate a un DT que ame la profesión y tenga varios años de trayectoria. El saludo también para Diana Muñoz, que está a la sintonía de los sospechosos de siempre a esta hora. Esperamos tu nota de voz en cooperativa, más 56 9 78 88 07 70. Vamos a hablar de Colo Colo. Paulo Díaz, por fin, se pudo ir a Argentina. Pasó los exámenes médicos y será presentado como nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro. Vuelve a las filas de Paulo Guede. Esto dijo Paulo Díaz. Y nada, contento, contentísimo de haber llegado a un equipo tan grande de aquí a Argentina como es San Lorenzo. Con muchas convicciones de sacar todos los frentes adelante, todas las copas. Así que, nada, contento. Y lo que lo de Guede es algo aparte. No quiero hablar mucho del tema, así que... Pero contento, contentísimo de haber llegado acá. Ahí está. Se solucionó, al parecer, el tema de Paulo Díaz. Y será presentado como nuevo jugador de San Lorenzo. Colo Colo pierde un saquero central. Nunca jugó en Colo Colo. O sea, jugó poco. Perde en número. O sea, la dinámica del fútbol actual es esta. O sea, es insólito. Claro, Paulo Díaz va a poder poner currículum. Estuvo en Colo Colo, campeón del año 2015. Pero, qué pasada más increíble, más ingrata, más decepcionante de ser, incluso para él. Llegar a Colo Colo. Me hubiera gustado verlo en Colo Colo, jugar. Pero, desde el comienzo, se le dio todo en contra. Desde el comienzo se le dio en contra. Se lesionó. Y después ya no encontró espacio cuando Baeza empezó a jugar central. Ya después el entrenador prefirió siempre a otro antes que él. Y eso fue así de claro y contundente. Y después Baeza pasó al medio y lo puso a Cáceres de central, que al principio estaba borrado. No es para arruinarle la tarde a alguien, pero... ¿Qué dicen los de Palestino ya con esto? ¿Fueron a cobrar a Cede de Blanco y Negro? No se sabe, tal vez. Al parecer no. Es el anuncio que se va armando. Sí. ¿Cuántos contrató? A ver, llegó Navarro, el arquero de gimnasia. Pedro Franco, el central colombiano. Belucci. ¿O Beluschi? ¿Cómo se pronuncia? En italiano es Beluschi. Beluschi. Se llama a Ricardo Chávez. Ricardo Chávez. Newells. Campeón con el tolo gallego. Ezequiel Ceruti, de Estudiantes de la Plata. Pablo Díaz. Y vuelve el gran goleador, Rodrigo Contreras, que estaba en gimnasia. Rodrigo Contreras, eh. Buen cabezazo tiene. Sí, tiene buen cabezazo. Sí. Dicen que fue a una peluquería a celebrar. Sí, es un corte de pelo extraño. Eh, yo tengo, yo desconfío de esos equipos cuando dicen, oh, contrató 14. Yo digo, esos equipos cuando contratan muchos, son candidatos al descenso. Para mí me gustó. Ah, el San Lorenzo al descenso. No sé, pero digamos. El 30 equipo es imposible. No lo sé, pero digamos, pero esos equipos que traen demasiado y a corto plazo tienes que rendir, que dura, tiene una serie durísima. Pero sabés que Toño tiene, conservó la base, o sea, se quedaron todos. Sí, pero tiene un entrenador nuevo con una forma de expresar el fútbol muy distinta. Que ya es discutida. Que en Argentina los tipos de, o sea, no gusta. Es que perdió feo con Huracán, por ejemplo. Si el tipo llega y dice, vamos paso a paso, lo aplaudirían todos de pie, o sea, eso es lo que querés, un tipo ahí, aguantador, que especula. Hoy juega a las 22.10 con Río. Exacto. Otra de Colo-Colo. ¿Lo podríamos ver o no? Sí, señor. Sí. Ah, vamos a ver. Otra de Colo-Colo. Al parecer no es tan buena las relaciones entre el plantel y blanco y negro, cuya polémica surgió, recordemos, el sábado con las declaraciones de Jaime Valdés, quien apuntó a que no había una inversión suficiente en blanco y negro para ganar la Copa Libertadores. Se cuestionaba de que no hubiesen recursos para contratar jugadores. Justo Villar habló de esta situación. El quiebre no existe entre nosotros, no existe. Nosotros tenemos un objetivo. Si bien quizá nosotros como plantel esperamos que la dirigencia se plantee objetivos más altos, nosotros no estamos en condiciones de exigir eso, sino que de acatar las decisiones que toma el cuerpo técnico y de alinearnos sobre un mismo objetivo que es hacer una buena campaña, ser protagonista. Pero de ahí a que nosotros debamos exigir a... No, nosotros somos empleados como cualquier otro. ¿Interpretan ustedes que existe alguna molestia por parte del plantel? Que ya hizo manifiesta Jaime Valdés el otro día. Sí, Jaime Valdés y también Pablo Díaz lo deslizó en algunas declaraciones. Lo que me sorprende es que... Esteban, Pabés también. Sí, Pabés, perdón. Lo que me sorprende es que en la pasada rozan a los jugadores nuevos que llegan, digamos. Que eso es delicado, digamos. Porque no conoces a los nuevos que llegan y de pronto después también tenés que enfrentarlos en el camarín, digamos. A mí no me gustaría llegar que el Toño Prieto diga, bueno, con estas incorporaciones no vamos a poder ser líderes en la audiencia. O sea, la verdad no me gustaría. O sea, pero a ver, este plantel y estos líderes de Colo Colo, digamos, hace rato que vienen... Ellos quisieran ser presidentes y además entrenadores del equipo. O sea, lo han demostrado en fuerte... O sea, en expresar cosas fuertes, sobrepasando. O sea, la de Barroso, digamos, sobrepasó todo. Nadie tenía ni idea de lo que iba a decir en el club. Y bueno, terminó como terminó, con sanción del jugador y bichos y enfrentamientos y caras a caras internos. Claramente, este plantel, digamos, de recorrido. ¿Qué opina? A mí me parece bien. Son valientes, dan su opinión. Probablemente está todo anotado y alguien en algún minuto hará llegar alguna factura o lo citarán en cara a cara. Pero yo prefiero gente que opine. Es cierto que pasa por encima de susceptibilidades de personas. Es cierto. Para eso está el entrenador, se le dirigió a los jugadores. Para eso está un club que hizo una planificación. La única contradicción que yo siento con este grupo es decir, bueno, echamos de menos. Pero ellos se llevan casi todo el presupuesto. José Yur, Villar, Pajalito Valdés, Paredes, Fierro, Barroso. O sea, no son jugadores para el medio local. Son jugadores caros para el medio local. Y se dan un presupuesto. Es así. Es eso. Es eso. Y si Colo Colo, además, está bastante ordenado en su parte financiera. Bueno, tienen que dar la cara ellos en la cancha nomás. Lo que me sorprende es cómo cambió Mosa. ¿A dónde Mosa? No está. Cuando no era presidente era un... Le metía, contrataba toda la semana a jugadores. Sí, sí, quería contratar a Messi y a Cristiano Ronaldo. A Rune. Y llegó como presidente y no... Cambió totalmente. Pero eso es, por eso el dicho es, lo distinto es con guitarra. Claro, otra cosa es con guitarra. O sea, distinto es con la billetera. No, con la guitarra. Cuando toca con la guitarra, cuando hay que salir a cantar. Así como la variedad de tonalidades de los paisajes de nuestro país de norte a sur, los maestros también saben que en Tricolor encuentran más de 1500 colores. Para que pintes lo que quieras, Tricolor, pintemos Chile lindo en camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Tu éxito es su prioridad. Conoce toda la línea de camiones en tu concesionario Chevrolet. Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Jorge Rubio está con nosotros para contarnos de la Universidad Católica que enfrenta a Wonders este día domingo. Jorge. Y que hoy sumó minutos Rodrigo Contreras ganándole 2 a 1 a Municipal La Pintana, goles de David Llanos y César Fuentes. Desde hace un poquito más de un mes tiene a Javier Rodríguez trabajando como preparador de arqueros. Llegó de Deportes Santo Fagasta, estaba también en Deportes Temuco cuando estaba en tercera división. Y después en Unión Temuco cuando estuvo en la primera vez Javier Rodríguez, que es conocido como Mateo. Nació en Gorbea, cerca de Temuco y reemplazó a Iván Contreras. Cuenta cuál es el arquero que pide Mario Salas para su equipo. En general es un arquero que pueda jugar, que pueda arriesgar. Eso es importante. Creo y considero que la mayoría de los arqueros son buenos, todos atajan. Pero son muy pocos los arqueros que arriesgan. Entonces eso es lo que quiere Universidad Católica y por la forma también de vértigo que tiene también este plantel. Que necesitamos un arquero que primero que juegue bien con los pies, que pueda ser un buen iniciador. Que pueda ser una opción, una oferta de pase. Y también que esté jugando siempre, arriesgando más allá de lo que se pueda visualizar o en el tema de ser un arquero como un libero. De ser un hombre más dentro de la cancha. Un jugador más dentro de la cancha, perdón. Y obviamente que tenga mayores capacidades y mayores herramientas para desenvolverse en el plano ya táctico. Jorge Rubio, bueno, quizás ves pocos entrenamientos, solo algunos minutos. Pero ¿has notado alguna diferencia en el trabajo de este nuevo preparador de arqueros en relación a Iván Contreras, por ejemplo? Sí, él apunta mucho al gesto técnico. A la técnica, en eso se fija bastante. Javier Rodríguez, que les contaba, estuvo trabajando con José Cantillana en Deportes Antofagasta. En eso puntualiza mucho. Algunos problemas han mostrado, por ejemplo, Miguel Vargas en algunos ejercicios. Le cuesta más realizarlo que Cristófer Toceli y Álvaro Galdi. Que andan bastante bien bajo el mandato de Javier Rodríguez. Y es que no está hace tanto tiempo y Cristófer Toceli, siguiendo la lógica que entrega el preparador de porteros del cuerpo técnico de Mario Salas, ha sido el escogido, ha sido quien se ha acercado más a ese ideal que pretenden en el cuerpo técnico de la universidad histórica. Y explica qué le ha parecido el trabajo que ha encabezado Javier Rodríguez como preparador de porteros desde este semestre. Fue un gran preparador de arquero, joven, con muchas ganas de seguir creciendo, de aportarnos cosas nuevas a nuestros juegos. Y esperemos que los frutos sean lo más positivos posible. Ha sido muy grato del ambiente con todos los demás arqueros. Y bueno, el tiempo dirá también el rendimiento de los arqueros de su trabajo. Esperemos que, o por lo menos yo estoy muy conforme con lo que nos ha mostrado. Muy perfeccionista, muchos videos, muchos detalles. Y esperemos que me sirva. Yo confío en él. Cada día se hace más importante hacer énfasis en el trabajo con el arquero. Y Mario Salas ahora apuesta por Javier Rodríguez, quien trabaja más en la parte de la salida, de que el arquero sepa jugar con los pies también. Es que para allá va en este momento el entrenamiento específico de los arqueros. Es muy distinto. Ha cambiado el juego y ha cambiado la forma de entrenar. Y muchos te hablan de otras formas de entrenar también, de que las pretemporadas antes se hacían corriendo y en la arena. Hoy se hacen todo con pelota, mucho fútbol reducido. O sea, muchas cosas han ido cambiando. Dentro de eso es la forma de entrenar del arquero, que es para que después se desarrolle mejor con los pies. Es lo que hablaba Javier Rodríguez. Tiene que ser el libro del equipo. Sí, una nueva forma de poder sacar provecho de un jugador más en la cancha. Evidentemente, antes los arqueros no entrenaban casi mano a mano con los jugadores. Hoy día los arqueros ven nada, ni el calentamiento no hacen los compañeros. Siempre aparte. Siempre todo aparte. ¿Sabes dónde participan muchos, Otoño? Especialización al máximo. En los reducidos. Muchos entrenadores son de poner a los arqueros de jugadores de campo en el fútbol reducido. O sea, un 5 contra 5, un 6 contra 6, para que tenga mejor pie el arquero. Que pueda resolver en situaciones críticas de presión del rival. Me acuerdo cuando Sampaoli empezó con esto de tener más posesión. Un partido contra España, que se iba a jugar en Ginebra. España era campeón del mundo. Y comenzó ahí esos entrenamientos en las canchas de la UEFA. Donde empezó a Claudio Bravo a decirle, tú más adelantado. Y empezó a practicar la jugada. Toquen atrás, vayan con Bravo. Y Bravo decía, el partido que eligió va a empezar a ser el líbero contra los que eran campeones del mundo. Pero ahí fue Chile también metiéndose en ese tema. Jorge Rubio, para cerrar, ¿alguna novedad para el fin de semana? El domingo enfrenta Católica al puntero Santiago Wunderers. Exacto, se va a empezar a dilucidar. Quizá el jueves podría ser el primer día en que Mario Salas pare una oncena para enfrentar a Santiago Wunderers. Me parece a mí que podría reaparecer Diego Rojas en desmedro de Carlos Espinoza. Pero el resto se va a mantener muy parecido a lo que fue el triunfo 4-1 ante Unión La Calera. Diego Rojas por Carlos Espinoza. Eso se me ocurre a mí que puede ser un cambio. Quizá el retorno de César Fuentes, que ya tuvo algunos minutos ante el cuadro Cementeric. Y ya probablemente va a estar más recuperado de esa lesión que finalmente provocó que Mario Salas estara por Marco Medel en su lugar. Gracias, Jorge. Nos vemos. Que les vaya bien. Este verano te están esperando en estaciones de servicio Shell Carretera, donde encontrarás todo lo que necesitas en ruta. Además, con promociones pensadas para ti este verano en carretera, Shell me sorprende. Seguro eres de los que crees saber todo sobre planes de viaje. Pero cuando sepas que el nuevo plan BSI Advantage tiene la tarjeta que más millas acumula y que usándola regularmente estas nunca vencen, ahí decidirás cambiarte al nuevo plan BSI Advantage para comprobarlo. Pídelo hoy en BSI.cl. BSI somos diferentes. Nos viene a contar Magdalena López, del rival de la Católica Santiago Wanderers. Aunque la mente de Magdalena, las noticias están en otro plano. Magdalena. No, ella no. ¿Qué tal? No, no, no. Lo de Wanderers. ¿Qué tal, Rodrigo? Sí, porque siguen hablando de lo que surgió ayer, de la supuesta quiebra de Santiago Wanderers, que finalmente fue desmentida no solo por el director con el que conversamos ayer en Al Aire Libre en Cooperativa, Luis Alberto Landman, sino que por varios más, incluso por el presidente Jorge Lafrens, que lo que sucede realmente en Wanderers es falta de liquidez y no es una quiebra. Mala la información de esto que se les da a los jugadores, que a partir de eso es donde se genera toda la situación. Se les comunicó que la situación estaba bastante compleja, pero que no era la quiebra en definitiva. También el que se refirió a este rumor de la supuesta quiebra de Santiago Wanderers, obviamente fue el técnico Alfredo Arias, el uruguayo, y conversa con Al Aire Libre en Cooperativa acerca de lo que le dijeron a él, lo que le comunicaron y cómo le explicaron este tema de la supuesta quiebra en el decano. No, a mí me dijeron claramente que no están en quiebra, me dijeron claramente que se está saliendo de una situación para no llegar a la quiebra, que se están planteando las soluciones justamente para no llegar a una quiebra. Me lo aclararon antes del partido, me lo aclararon ahora después del partido, y no tengo por qué desconfiar de eso. Hasta que no me llegue, como digo, al momento del profesional, nosotros tenemos que trabajar y entregarnos día a día en lo máximo posible. Es nuestro trabajo, es nuestra pasión y así lo hacemos. Y yo creo que el jugador de fútbol, si lo preocupó, lo preocupó en ese momento y seguramente en las horas siguientes, pero ya en el partido no pensaron en ello y así sacaron ese partido con San Luis y así van a enfrentar el próximo. Lo dice Alfredo Arias, a los jugadores ya no les preocupa tanto, pero lo contrario, dice Sequel Luna, que es uno de estos de los afectados que le van a pagar su sueldo parcializado, y él dice que efectivamente sí les afecta. Escuchemos al zaguero argentino. Nosotros vivimos de esto y por ahí si no te toca cobrar todos los meses, para nosotros es jodido también porque prácticamente tenemos una vida como cualquier otra persona, como cualquier trabajador, y te va a tener que pensar de cómo uno sustentar o tratar de pasar el, como se llama, el mes, porque esto es así, o sea, acá nadie está salvado. Y bueno, pero son situaciones que yo confío y creo que va a salir adelante, que están trabajando para que nosotros podamos a fin de mes poder tener nuestro sueldo, que es lo que nos corresponde, y bueno, esperemos que se solucione. Bueno, hasta el momento no les ha afectado en lo deportivo a Wanderers esta situación, pero sí, cuesta concentrarse con este problema económico. Pero ahora si hay una persona que te llame y te dice mira, nosotros te vamos a pagar de esta forma, o sea, te está dando la cara y te está dando la certeza y la seguridad. Wanderers tiene, digamos, un controlador que es una persona absolutamente solvente. Y hoy día las leyes laborales en Chile son clarísimas. O sea, si a cualquier trabajador no le pagan su contrato convenido, tiene formas donde ir y evidentemente habrá... Yo siento, no sé, que alguien exageró con que Wander estaba en la quiera. Yo siento que es así. O sea, si tiene un controlador, que es el dueño del 77%, quien además ha puesto, le dio un préstamo a la sociedad anónima, él mismo no se va a pedir la quiera, pero si es el ABC, digamos, de cualquier negocio. Salvo que él no tenga ni uno, pero justo el que controla Wander, que tiene el 77% Nicolás Ibaño, digamos, tiene un buen patrimonio, un abundante patrimonio y evidentemente eso no es así. Yo siento que se están dando señales en Wanderers, como diciendo, ok, hubo a lo mejor un momento de descontrol, vamos a volver a meternos en un presupuesto. Yo siento que muchos clubes han pasado eso, muchos clubes. El fútbol chileno, los clubes chilenos, el año pasado recibieron como nunca dinero. Yo siento que se están pagando sueldos absolutamente por fuera de lo que pueden pagar sus presupuestos. Y si quieren vivir en esas, los accionistas van a tener que meterse la mano en el bolsillo, punto. Como pasó a fines de los 90. No, pero ahí no había accionistas, ahí no había nadie que respondiera. Pero se pagaban sueldos que no generaban, o sea, el fútbol no generaba lo que se pagaba. Sí, pero aquí hay dueños. Entonces, si hay una deuda... Sí, pero los dueños tuvieron que salir a buscar factoring en algún momento. Pero, a ver, pero yo diría que hay muchos dueños de clubes que no están controlando bien sus gestiones. Se están pagando demasiados sueldos a los gerentes deportivos, a los directores deportivos y a muchos jugadores. O sea, yo, para los ingresos. Ahora, si tú aceptas eso, bueno, y después hay una deuda, tú estás dispuesto a hacer el cheque cuando vengan las cuentas. Compact PYME Móvil 4G Más Web de Claro Empresas. Moviliza tu negocio aumentando tus oportunidades. Equipos costo cero y solo por enero. 10% de descuento. Contrátalo al 800-000-171 o en sucursales. Claro Empresas. Nos vamos, nos despedimos. Que les vaya bien, Toño Leo. Próxima semana hay entrenador de la selección. ¿Sí? Sí. Wikileaks. Próxima semana me dicen que hay entrenador de la selección. Ya, lo anticipa Toño Prieto, entonces. Nos vamos. No le pasa bien. Si no le pasó la factura. José Arnaldo Pérez, en la edición periodística Ricardo Angel, en la puesta al aire. Nos vemos el jueves con los sospechosos de siempre. Mañana hay fútbol. ¿Cuándo? Aquí, el jueves. Ah, muy bien. Y mañana también. Mañana usted va a Quillota, ¿no? Con el señor Prieto. Ah, los dos. Qué dupla. Junta Claudio Riquelme estarán en Quillota para San Luis, Universidad de Chile, desde las 19 con 45. Adiós. Adiós. En cooperativa fue otra imperdible jugada de...